¡Salaam aleyhem! ¡Brujim Abain! ¡Bienvenido! Rajen, nuestra matriarga, la esposa de Jacob. Que ella falleció en el momento que estaba dando a luz a su hijo Viniamín. Su hijo más pequeño. Alcanzó a ponerle el nombre. Ella lo llamó Ben-Oni, hijo de mi aflicción. Pero Jacob le cambió el paradigma, le cambió el estigma y lo llamó Viniamín, el hijo de mi diestra. Ellos iban en camino hacia Jebrón. Faltaba solamente un día de caminata y llegaban. Pero Rajen tenía que dar a luz y no pudieron avanzar. Y en ese lugar ella falleció. Ahora estaba Jacob con un bebito nuevo, sano y fuerte, hermoso. Jacob lloró el hijo número 12, el hijo de su ancianidad. Pero su mamá, Rajel, no estaba. Jacob lloró, hizo el luto por ella. Y luego se levantó y miró hacia adelante. Jacob tenía una capacidad especial, un don profético, ruba jacodesh, de poder ver lo que iba a suceder en el futuro. Y pudo ver que muchos años después iba a destruirse el Beit HaMikdash. Y que los Yehudim, sus hijos, iban a ser exiliados. Miles de Yehudim irían con la cabeza gacha desde Yerushalayim a tierras extrañas. Y en esa caravana, en el camino hacia esas tierras, iban a pasar por este lugar, por Beit Lehem, el camino a Ezhrat, por donde estaba Rajel. Y que ellos ahí, en ese lugar, Jacob vio que iban a hacer desfilá, iban a suplicar, iban a rogarle al creador del universo que tuviera piedad de ellos. Jacob dijo, voy a enterrarla a Rajel acá, así cuando pasan los Yehudim por acá, puedan detenerse en la tumba de Rajel y hacer desfilá ahí. Allí Rajel escuchará sus voces y podrá elevarlas al cielo, al creador del universo. Y así hizo Jacob, la sepultó ahí mismo, en Beit Lehem, le construyó una lápida enorme, le puso una cúpula de piedra redonda, para que supieran dónde estaba enterrada Rajel. Y ese lugar, es un lugar visitado hasta el día de hoy mismo, la tumba de Rajel y Men, que es Rajel y Men. Y pasaron los años, y el día de la destrucción del templo llegó, y con ello llegó el exilio. Y la caravana pasó al lado de la tumba de Rajel y se detuvo a llorar, a rezar, a implorar, a orar, que por favor tuvieran misericordia de ellos. Y Rajel se presenta ante Hashem y le dice, Hashem, vos sabés muy bien, es muy sabido para vos, que Jacob, mi esposo, me amaba. Trabajó por mí siete años, pero mi papá decidió engañarlo. Y Jacob me pasó a mí señales, entre nosotros dos teníamos señales, para evitar que mi papá lo engañe. Pero, ¿qué pasó? Cuando veo que llevan a mi hermana Lea, en mi lugar, a la Jupá, sentí misericordia de ella. Ella va a verse avergonzada. ¿Y qué hice? Le pasé las señales a ella. Renuncié por ella. Y vos, Hashem, también podés renunciar por tus hijos. Aunque ellos hayan pecado en contra tuyo, podés perdonarlos. Si yo, que no soy más que un ser humano de carne y hueso, puedo renunciar, vos también podés hacerlo. Y Hashem le contestó, Deja de llorar, Rahel. Tus pedidos, tus súplicas, fueron recibidas, fueron aceptadas. Y tus hijos volverán a sus fronteras. Volverán de la tierra de sus enemigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!